La solución con Sedronar nos permite un sinnúmero de actividades que tienen mucho que ver con la contención, o sea, este es un centro de orientación y contención, y como ustedes podrán ver, y seguramente después van a poder mostrar, hace pocos días recibimos por parte de Sedronar un equipamiento, más que nada deportivo y para talleres de, digamos, distintos talleres que se están dando, sobre todo talleres lúdicos, materiales que les van a servir para todo este tipo de actividades que se desarrollan en la semana, no solamente acá, en 11 de septiembre 6.45, sino también en la Estación Saludable de Derqui y en la Estación Saludable del Viso. Así que, bueno, eso es una gran gestión que está haciendo Sedronar en el territorio, que nos enorgullece y que la verdad que nos da una actividad y un movimiento permanente en este lugar. Talleres que son abiertos para la comunidad, que tienen que ver con el tema de la prevención del consumo, pero también es abierto, decía fuera de cámara. Exactamente, como bien vos decís, son talleres que tienen que ver con la temática, este es un centro de lo que llamamos un dispositivo de bajo umbral, o sea, para aquellas personas que tienen un consumo no tan problemático que haga que tengan que ser derivados a otro tipo de tratamiento, como podría ser el CPA de la Provincia de Buenos Aires, o algún dispositivo de internación. Entonces, el hacerlo abierto a la comunidad también les da la posibilidad de integrarse con otras personas que no están atravesando la problemática y que pueden aprovechar tranquilamente este lugar. Por ejemplo, en este momento se está desarrollando un taller de apoyo escolar, o sea, que es una actividad que no tiene nada que ver con la problemática de consumo, pero entendemos que este lugar tiene que estar abierto a toda la comunidad. Daniel, lo has mencionado también, distintos centros terapéuticos vienen aquí, y es una herramienta más también para la última etapa seguramente de recuperación. Exactamente, Cristiano, el hecho de poder ser puerta de entrada y también lo que nosotros decimos puerta de salida como para vincularse con la sociedad es muy importante. La verdad que dos comunidades terapéuticas de la zona hemos hecho un acuerdo piloto para ver cómo funcionaba esta posibilidad de vincularlos. Está funcionando muy bien, vienen acompañados por operadores terapéuticos, participan de talleres de arte, de psicodrama, talleres de reciclado, algunas actividades deportivas como puede ser entrenamiento funcional o aeróbica, y la verdad que eso los integra de manera muy especial con la comunidad. Habrías hablado de distintos talleres, ¿podés enumerar algunos de ellos que se están desarrollando aquí? Bueno, te los voy a leer porque son muchos. Aquí en la sede central, el 11 de septiembre 6.45, los días martes de 17 a 18.30, teatro. Los días martes también de 18.30 a 20, entrenamiento funcional. Los miércoles de 18 a 19, zumba, de 19 a 20, aeróbica. Y los miércoles por la mañana de 8.30 a 12, apoyos con agua. Los jueves de 14 a 16, reciclado, talleres de reciclado, igual que los viernes de 14 a 16. Después, los dispositivos descentralizados, en Presidente Dercki, en la Plaza Teófilo Tolosa, los martes, ahí estamos de 16 a 20. En Delviso, los miércoles y jueves, de 9 a 17, los días miércoles y los jueves de 9 a 20. Y en el Centro de Salud de Monterrey, los martes, de 13 a 17, es lo que se llama primera escucha. Ahí, como es el centro de atención primaria, no hay actividades de talleres. Así que la verdad que son un montón de lugares y de talleres diversos, lo cual nos permite, bueno, tener actividad permanente. Acá vos venís y siempre, lo bueno es que siempre hay gente que está realizando distintas actividades. Durante este año, la idea es tratar de recibir más apoyo de lo que se vino recibiendo durante este tiempo por la parte de la gente de Sedronar, ¿no? Seguir tratando de bajar algunos programas. Recuerdo que el año pasado se han realizado bastante. Sí, y también de la gente de la provincia. Si ustedes pueden pasar por la calle Nazarre 1265, la provincia hizo una puesta en valor del edificio de la casa donde está funcionando el famoso CPA. Siempre se decía que daba la sensación de ser una casa que estaba como abandonada. Los invito a que pasen. La provincia recicló todo el frente y el interior con mobiliario nuevo. La verdad que estamos contentísimos de que esto haya sucedido. El viernes me estoy juntando con provincia, seguramente para algunas buenas noticias respecto al CPA. Así que la verdad que estamos muy contentos porque seguimos recibiendo apoyo también de provincia y de nación. No, no, no.